Y les contamos ahora que desde esta tarde estará en servicio el tren turístico que circulará entre Sabinillas y El Castillo hasta el próximo mes de septiembre. Se trata de un servicio puesto en marcha desde el área de turismo y que no representa gasto alguno para las arcas municipales. Ya se encuentra en Sabinillas el tren turístico que recorrerá toda la zona costera de nuestra localidad desde esta tarde hasta el mes de septiembre, según informaba esta misma mañana el delegado de turismo Emilio López, área mediante la cual se han llevado a cabo las negociaciones para la firma del convenio que va a permitir que nuestra localidad disponga de este servicio. Como indicó la directora de área Pepi Valenzuela, tanto vecinos como visitantes podrán recorrer distintas zonas de la localidad a un precio de dos euros por persona como en anteriores ediciones. Valenzuela ha destacado que este servicio no supone gasto alguno para las arcas municipales y permitirá que los residentes durante la época estival en nuestro municipio puedan trasladarse de una manera cómoda al tiempo que visualiza nuestro paisaje en un medio muy atractivo como es este tren. El citado tren partirá de la colonia en Sabinillas haciendo paradas en distintos puntos como la zona de la Noria, pasando por el Tejarillo, el puerto de la Duquesa, el Castillo y de vuelta a la colonia. Emilio López espera que este nuevo atractivo turístico sea del agrado de todos y sirva también para el disfrute de los visitantes que cada año licen Manilva para pasar sus vacaciones. Aquí al parquecito del Muelquín.